¿Qué le parece si vamos a un recorrido internacional? Destaca, entre otras notas, la presencia del presidente electo de Estados Unidos en Estados Unidos. Parece que ya se empiezan a hacer amigos. Así es, y otro punto de este recorrido que hace Nelson Otario Castro es la tensión que se acrecenta entre Bielorrusia y Rusia. El presidente electo del Perú, Yanta Humala, fue recibido en el Departamento de Estado de los Estados Unidos por la secretaria Hillary Clinton, quien deseó que los lazos entre los dos países se estrechen aún más. Estoy encantada de dar la bienvenida al presidente electo Humala al Departamento de Estado. Estamos deseando trabajar con el presidente electo cuando asuma el cargo en poco tiempo. Él tiene una agenda muy grande delante, y Estados Unidos está listo para ayudarlo en lo que pueda. Más temprano también en Washington, Yanta Humala invitó al secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, a que asista a su toma de posesión. Compartir nuestra preocupación por la solución de los problemas de la región, el tema de la integración de toda la región americana, hemos hablado del tema de la lucha contra el narcotráfico, el respeto a lo que es la Carta Democrática. Las tensiones entre los vecinos Rusia y Bielorrusia aumentan luego de que Moscú le cortó el abastecimiento de electricidad a Bielorrusia por falta de pago, y Bielorrusia acusó en el aniversario de su constitución a países que quieren desestabilizarla. Hoy en Moscú, la embajada de Bielorrusia recibe la protesta de disidentes. Sabemos que las personas que no están contentas con el régimen de Alexander Lukashenko tratan de mantener estas acciones todos los miércoles. También sabemos que con violencia y con durezas las acciones pacíficas se encuentran dispersas. En Grecia, uno de los barcos que integran la Flotilla Internacional de Ayuda y Solidaridad con Gaza, un territorio habitado por palestinos, pero dominado por Israel, partió sin permiso hacia su destino, pero fue interceptado por lanchas militares griegas. Pensamos que era inaceptable que el Estado griego no permitiera que la Flotilla de Ayuda a Gaza y de los buques del pabellón extranjero no puedan partir. No tienen derecho a prohibir a las personas el traslado de ayuda a Gaza. Cachemira, la manzana de la discordia entre la India y Pakistán. De 1989 a la fecha, miles de personas asesinadas. En esta ocasión explota una bomba y hiere a ocho personas, cuatro de estas muy graves. Los conflictos fronterizos no cesan y los dos países, India y Pakistán, tienen armas atómicas. Y así concluimos nuestro recorrido internacional. TBCN, Nelson Notario Castro.